¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de El Buscador. Hoy la verdad es que tengo un invitado muy especial, sé que le suelo decir esto, pero realmente lo es, es el novelista en activo más longevo probablemente del planeta. Don José Luis Olayzola, ¿cómo está? Muy bien, efectivamente, yo he hecho cuentas y miro a veces, y por ejemplo los escritores más antiguos son de setenta y tantos, de ochenta años, pero de noventa y cinco y que acabe de publicar un libro no queda ya nadie. De noventa y cinco años, acabe de publicar Amores Inciertos con la editorial Libros Libres. Exactamente. O sea, ¿y usted no se cansa de escribir? ¿Tiene tanto que contar? Sí me canso, sí me canso, pero hay veces que no tengo, que de repente se me ocurre una idea, y digo, bueno, he escrito mucho. Mi vida es rara, porque claro, yo he sido abogado, yo he sido un forajido, o sea, porque claro, yo me quedé huérfano con un año, éramos nueve hermanos, y mi madre se murió de una infección a la garganta, cosa rara, con cuarenta y tantos años, es aquella señora tan guapa de allí, mi madre, yo no la llegué a conocer. Por eso ahora cuando me muera, tengo ganas de conocer a mi madre. Claro. Y mi madre estaba encantada de conocer a su hijo, que se lo quitaron, le estaba amamantando, me estaba amamantando. Claro. Y de mis nueve hermanos, ¿no? Y claro, pues tengo ilusión de conocer por fin a mi madre. Pero claro, como consecuencia de quedarme huérfano, mi vida fue un desastre. Usted nació en San Sebastián. Yo nací en Donosti, y me dediqué a hacer lo que no debía. Me estudiaba, hacía trampas de todas las clases, era un falsificador nato, falsificaba las notas. Era una persona absolutamente impresentable. ¿Pero su padre le tenía calado o cómo...? Mi padre tenía un negocio de buques de pesca, viajaba muchísimo, y yo le tenía engañado. Yo le llevaba notas falsificadas, le llevaba tal, y todos mis hermanos creían que yo, bueno, más o menos estudiaba. Yo no sé cómo logré terminar el bachiller, yo creo que ha sido trampa. O sea, usted también tenía engañados a sus hermanos, porque usted era el menor de los nueve. Yo era el menor de los nueve, y los tenía engañados a todos. A los ocho y a su padre. Y a mi padre, a todos los tenía engañados. Yo me dedicaba, mi especialidad era engañar a la gente. Y a los profesores me imagino que también. A los profesores también, copiaba, me servía de chuletas, todo, menos estudiar. Era un caso perdido. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que se cruzó una mujer cuando ya tenía veintitantos años, y ya me habían hecho capitán del equipo de Rubi de la facultad, que eso me daba mucho prestigio, ser capitán del equipo de Rubi. Había quedado campeón de España. ¿Ah, sí, de Rubi? De ochocientos metros. O sea, que era un atleta relativamente bueno. Y yo me declaré a... Y en mi equipo jugaba Paco Morales, que era un sinvergüenza, pero tenía una hermana guapísima, que era Marisa, la que sería mi mujer. Y yo empecé a pretenderla. Y ella me decía, pero ¿cómo pretendes casarte conmigo si eres un inútil? Que lo único que sirve es para jugar al Rubi. Y me estuvo rechazando años. Ah, ¿en serio? Estuvo varios años rechazándole. Sí, pero si eres un inútil. Por la fama que tenía usted entonces, me imagino. Porque cada vez decía, pero si tú no haces nada de provecho. No, si juegas al Rubi, pero jugando al Rubi no te vas a ganar la vida. Claro. Pero ya tanto insistí, tanto insistí. Entonces yo creo que tenía buena presencia. Creo yo que tenía buena presencia. Bueno, la tiene ahora. Usted tiene con 95 años una presencia estupenda. Entonces la tenía mejor todavía. Habrá como siendo y me dijo ella. Bueno, vamos a ver. Yo estoy dispuesto a ser novia tuya si tú me prometes que vas a estudiar. Y yo estaba tan enamorado. Yo te juro que voy a estudiar. ¿Usted ahí qué edad tenía? Yo tenía ya 20 años. ¿Y no estaba estudiando carrera ni nada? Estaba estudiando. Me había apuntado. Yo había terminado el machillero haciendo trampas y mis hermanos mayores dijeron, bueno, como tú no eres demasiado estudiante, estudia la carrera de Derecho que es la más fácil. Y empecé la carrera de Derecho porque era la más fácil. La carrera de Derecho no daba golpe. Yo creo que aprovecho esas asignaturas, una cosa así. Y a partir de ese ultimátum, digamos, Marisa... Cuando me dio el ultimátum, que eso lo cuento en un libro, porque eso es verdaderamente un récord Guinness, le dije, yo te prometo que voy a estudiar. Y efectivamente lo cumplí. Y en un año logré aprobar 21 asignaturas. Un récord Guinness, terminé la carrera. Todo por ella. Todo por ella. Ha dicho usted antes, que me ha gustado mucho ese verbo, que usted comenzó a pretenderla. A pretenderla. Eso ya no se usa, ese verbo. Ya no se usa. Entonces sí, entonces pretendía, si te hacías novio de una persona era para casarte con ella. Estamos hablando de hace 80 años o 70 y tanto. Era para casarte con ella y yo la pretendía para casarme. Y entonces ella, cuando yo, cuando terminé... Lo primero, me di cuenta que yo no tenía ningún problema para estudiar. Porque tenía facilidad de palabra y escribía bien. Y usted, perdón, se había creído que usted era un mal estudiante. Que era un maula, que no servía para nada. Sí, servía para jugar al rubi, para correr, para tal, para cual. Pero para nada de provecho. Y entonces, cuando me di cuenta, cuando empecé, porque claro, la primera asignatura que me examiné yo, después de prometerle a Marisa que iba a estudiar, me dio un sobresaliente. Y dije, joder, ¿esto qué es? Eso es lo que hoy en día los psicólogos dicen que usted estaría abajo de autoestima, ¿no? Estaba abajo de autoestima. Y de repente, claro, me conté que empecé a examinarme, a sacar notables, aprobados, tal cual. Y terminar la carrera en un año. En un año, gracias a que Marisa, mi mujer, consiguió una dispensa de escolaridad, porque era amiga del ministro de Educación Nacional. Pero, claro, era imposible si no terminaba una carrera en un año. Pero consiguió haciendo... Pero hizo los cuatro cursos, o cinco, los que fuera. Los cuatro, los cinco cursos casi los hice en un año. Los cinco cursos en un año. Yo hice la carrera casi en un año. Pero, además, pero bien, luego ya me convertí en un abogado. Una vez que saqué la carrera, ya me convertí en un abogado relativamente importante. Y he de tener un pasante. Entonces, en aquellos tiempos, un bufete con tres pasantes... ¿Y estaba usted en San Sebastián entonces todavía? Estaba en San Sebastián, ya para trasladarme a Madrid, porque mi padre había dejado el negocio de construcción, de buques de pesca por el desguace. Y ya se trasladaba a Madrid, a desguazar el ferrocarril Madrid-Burgos. Y ya en Madrid... En Madrid fue donde conquisté por fin a Marisa. ¿Pero Marisa vivía en San Sebastián? No vivía en Madrid, vivía. Ah, ya vivía en Madrid, aunque usted la conocía por un compañero suyo de Rubi. De Rubi, la conocí por un compañero suyo de Rubi. Con lo cual Marisa tuvo mucho que ver en que usted viniera a Madrid, me imagino. Sí, sí, ya, ya, yo... Sí, efectivamente. Era una relación a distancia. Había, era una relación que muy... Yo estaba deseando venir a Madrid, porque es donde estaba Marisa, y era el gran amor, y fue siempre el gran amor de mi vida. Oiga, y volviendo al tema deportivo, creo que usted también compitió en Remo. Claro, claro, porque mi familia era de Remeros. Yo de Remeros, Remeros Campeonatos de España, no me acuerdo qué edad que éramos. No, que éramos mal. Sí, no, yo era un chifra. Yo creo que nos debíamos de tratar de tú mejor, ¿no? Ah, pues, como quieras. Como quieras, José Luis, para mí un placer. Pues, entonces, sí, sí, remaba. Remaba en los campeonatos de España. Yo hacía todo lo que no fuera... Lo que no tuviera que requiriese esfuerzo intelectual. Intelectual. Hasta que me di cuenta que yo no tenía ningún problema en hacer esfuerzo intelectual. Y luego mira dónde has acabado, efectivamente. Y luego dónde has acabado intelectualmente, publicando ochenta y pico libros, etc. Acabado escribiendo libros, siendo un... Porque luego ya, cuando me hice abogado, empecé a ganar premios. Y gané muchos premios. ¿De abogacía? ¿De abogacía? ¿O de escritura? Porque luego ha llegado El Planeta y llegó... Sí, sí, sí. No, de abogacía no eran tanto de premios, pero sí, muy bien situado. Estaba muy bien situado. Estaba muy bien situado. O sea, premios de literatura, te refieres, ¿no? Sí, sí, no. Pero me refiero a que yo tenía una gran soltura, porque entonces no es como ahora. Entonces, en los tribunales teníamos que ir rigurosamente con la toga, la camisa blanca, la corbata negra. No es como ahora, que se va de cualquier modo. No, teníamos que ir muy... Yo tenía una gran soltura para hablar delante de los tribunales. Y eso me ayudó muchísimo, la soltura. Y yo lo pasé bien, lo pasé bien como abogado. Y yo me quedé un poco de nostalgia, porque claro, en la abogacía, cuando sacabas a un tío de la cárcel, aunque fuera un poco sinvergüenza, joder, te producía una satisfacción muy grande y tal. O sea, que yo con la abogacía me quedó... Lo que pasa es que luego ya, por seguir con el tracto de mi vida, me hicieron una oferta de ser consejero delegado de una sociedad muy importante y ya orillé un poco la abogacía como oficio de toga. Y ya... Y estuve varios años... ¿Te hiciste más de consejero? Más de consejero, ganando mucho dinero. Yo he ganado mucho dinero, las cosas como son, tengo que decirlo. Yo he podido mantener muy bien a mis nueve hijos porque he ganado mucho dinero. Claro. Pero luego además, seguiste con el rugby, hasta los setenta y pico. No sé si lo dejé a los ochenta o poco menos. Como veteranos, en equipos de veteranos de rugby. En equipo de veteranos de rugby, pero de los veteranos eran veteranos de sesenta y cinco, de setenta años. Y yo era un veterano de ochenta años. Lo que pasa es que los veteranos en los partidos teníamos la capacidad de usar pantalón amarillo, lo que significaba que podíamos ser obstaculizados, pero no placados. Con lo cual, éramos bastante estimados en los equipos. El tener un par de jugadores con pantalón amarillo les daba la posibilidad de avanzar más. Y se cumplía, se cumplía esa norma de obstaculizar, pero no placar. Sí, sí, se cumplía. Dicen que el rugby es un juego muy de caballeros, ¿no? Sí, sí, pues es un juego muy de caballeros, se cumplía. Yo he disfrutado mucho jugando al rugby, mucho, mucho. Y has viajado en parte también por el rugby, ¿no? A distintos países, por campeonatos y demás. Muchos he viajado. De hecho, la chaqueta que llevas, que lleva ese escudo, es de algo de rugby, ¿verdad? Exactamente, Ciudad del Cabo. A jugar a Ciudad del Cabo, que para los jugadores de rugby, jugar en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, era una cosa extraordinaria, ¿no? Claro, claro. Pero ahí ya fuiste como veterano. Ya fui como veterano, claro. Ya fui como veterano. Ya fui como veterano y lo pasé muy bien. Siempre iba acompañado de mi mujer, que la pobre se ha visto tantos partidos de rugby. ¿Y le interesaba a ella el rugby? A ella no le interesaba, pero bueno, como yo me la llevaba siempre conmigo, pues ya veía los partidos, los seguía, así. Entendía, ya entendía. Bueno, era su marido y su hermano, los que les gustaba en rugby. Su hermano, sí, su hermano. Claro, claro. Y sigamos entonces con la trayectoria. Estás de consejero delegado. Sí. ¿Y por qué de repente empiezas a escribir? ¿Por qué dejas todo eso que te daba mucho dinero y empiezas a escribir? Pues mira, empecé a escribir, eso se lo agradeceré siempre a mi mujer, porque yo estaba muy bien situado, pero ya había hecho ahorros, o sea, había hecho ahorros, tenía ahorros. Y entonces un día le dije a Marisa, oye, hace 45 años, oye, a mí me gustaría escribir. Y ella en vez de decirme, déjate de tonterías con lo bien que nos va, que tal, me dijo, prueba a ver. O sea, ella fue la que me dio la salida, prueba a ver. Y efectivamente escribí el primer libro, que creo que se refiere a esa carta, casi el primer libro, y gané un premio, el premio Ateneo de Sevilla. Luego a continuación vino mi gran éxito, casi seguido. Cucho gané el primer barco de vapor, que ahora los premios del barco de vapor los presenta a la reina. Pero entonces no eran demasiado conocidos, pero es como los premios importantes. Pero de Cucho, ¿cuántos ejemplares vendió, por ejemplo? ¿Fue su libro más vendido? De Cucho, de Cucho yo he vendido 600.000 o más. 600.000 libros. Ya pierdo la cuenta, he ganado mucho dinero. Yo he ganado mucho dinero porque he cogido la época buena de la literatura. Eso ha cambiado, ¿verdad? Bueno, se vendía. Por ejemplo, he vendido una barbaridad, te cito libros que hayan vendido una barbaridad, que son Cucho. La guerra de General Escobar, con la que gané el premio Planeta, que habré vendido más de 500.000 ejemplares. Luego, La Puerta de la Esperanza, sobre Juan Antonio Vallejo Nájera, que también he vendido 500, 600.000. Ahora ya no se vende eso. ¿Y por qué no se vende? ¿Porque se lee menos? ¿Por el libro digital? ¿Por qué no se vende? Yo creo que no se vende porque ha habido un cambio de las costumbres. El libro digital, que deja muy poco dinero. Yo sigo vendiendo en lo digital, pero me deja muy poco dinero, no sé por qué. Yo ya no me preocupo. Yo ya he tenido la buena época, he disfrutado de la buena época. Escribo un libro como este que he escrito, o hay algún otro que he escrito que lo tengo por ahí. Ahí está, ahí está tu legado. Para todas las generaciones, porque se siguen vendiendo muchos de tus libros. Mis libros se siguen vendiendo, se me hace ilusión. Por ejemplo, esos azules de arriba acaban de hacer una edición de un libro mío. ¿Cómo puede hacer una edición de un libro mío de un señor de 95 años? Pues hacen ediciones todavía de mis libros y tal. José Luis, esto es parte de tu biblioteca, aunque tengo entendido que tu biblioteca toda la vida la mandaste a la Universidad de Navarra. Es que allí, si alguien quiere estudiar mi vida, allí están todos mis libros. Mientras que si se quedan aquí, mis hijos acabarán tirándonos a la basura. Oye, y estos son dos de tus premios. Esto es un premio Planeta, que me hizo una ilusión enorme. Hombre, ¿y tanto? Y este es el premio Telva, que también me hizo ilusión. Sin duda. Sí, este es el premio Planeta. El premio Planeta era muy importante en aquellos tiempos. Hombre, ¿y sigue siéndolo? La guerra del general Escobar, pero entonces eran premios muy serios, en los que realmente no había manipulaciones ni cosas raras. Claro. Bueno, pues ahí está. Ese mérito tiene, pero sí, sí, sin duda un premio de muchísimo prestigio. Sí, sí, sí. José Luis, a mí, fíjate, escuchándote, me llama mucho la atención cómo hablas del amor, ¿no? Y del amor a tu mujer. Sí. Cómo ella, de algún modo, te rescató. Sí. Cómo ella dijo esas tres palabras mágicas, ¿no? Prueba a ver que hicieron de ti un escritor, o más bien sacaron de ti el escritor que llevabas dentro. Parece que el amor ahí está en crisis, ¿no? El amor está en crisis, sí. Yo, por ejemplo, le decía a Marisa, por muchas perrerías que me hagas, que no me hizo ninguna, por muchas perrerías que me hagas, yo te las perdono todas, porque gracias a ti dejé de ser un playboy de vía estrecha para convertirme en un hombre trabajador, serio, tal y cual. O sea, que en ese aspecto, el amor, yo me quedo absolutamente asombrado cuando veo que mis nietos, mis 25 nietos, cambian de pareja día sí, día no. Yo solo he tenido una pareja que ha sido mi mujer. No he tenido más. Soy un padre de nueve hijos, abuelo de 25 nietos, y mis nietos creo que tengo siete, ocho. No estoy muy seguro porque los dignitos los considero parientes de Jaime. Es que hoy en día, muchas veces, los jóvenes dicen que hay que probar para luego quedarte con lo que más te convenga, ¿no? Pero tú lo tuviste, claro. Tú viste a Marisa, la conociste, platónicamente enamorado, perseveraste. Había tenido una novia antes, había tenido una novia exclusivamente por la llamar a María de Amendi porque era muy guapa. Y yo la tenía como novio en San Sebastián por presumir de ser el novio de la chica más guapa de San Sebastián. Pero no me gustaba mucho. No fue como el caso de Marisa que fue un enamoramiento total y absoluto. Y eso parece que hoy se ha perdido, ¿no? ¿Perdón? Parece que hoy se ha perdido. Yo en lo que veo en mis nietos se ha perdido. Que es muy gracioso. Y bueno, ¿tú qué no piensas casarte? Yo, abuelo, primero, viviré con una chica 10 o 11 años y si veo que me gusta me caso. Joder, eso no es plan. ¿Cómo que vas a vivir 10 o 11 años con una chica? Y si te gusta te caso. Eso no es formal. O sea, mis nietos a mí me tienen desconcertado completamente. Pero, claro, es que también lo que te pasó a ti en cierto modo es una suerte en el sentido que tú lo viste claro desde el primer momento, apostaste. Sí. Pero hoy en día como que hay mucha más confusión, ¿no? No es tan fácil encontrar a un chico o a una chica que digan me he enamorado totalmente y apuesto todo por esta otra persona, ¿no? Yo no encuentro a ninguno. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues sí. Tengo un par de nietos que sí. Por ejemplo, el domingo viene un nieto mío, Bruno, que es un genio que trabaja en unas multinacionales importantísimas y que parece que se ha hecho novio de una israelí que también es otro genio, una israelí que son. Y eso sí parece que están enamorados. Tengo otro también que está en California que, aunque sea por lo civil, se ha casado. Pero claro, al final hay una crisis en el amor, no ya en la familia o en la institución matrimonial, no, no, en el amor. En el amor. Y por eso escucharte a ti pues a mí también me sorprende para bien. Es decir, parece que antes teníais algo porque también cuando hablo con personas de tu edad pues también me lo dice, ¿no? Y dice, oye, ¿y de qué pasta estabais hechos? Que hoy en día... ¿Qué pasó? O sea, yo todos los amigos de mi edad todos estaban casados con sus mujeres, no había divorcios, era rarísimo, ahora los divorcios estaban a la orden del día, claro. O sea, que efectivamente ahora el amor ha cambiado. ¿Las mujeres estaban tan oprimidas como nos dicen? Hombre, yo no estoy muy seguro. No sé, que no salían de casa, que, pues no sé, el heteropatriarcado y... No, bueno, evidentemente entonces había como una concepción muy clara. Marisa, cuando nos casamos, toma clara conciencia de que ella va a ser madre de familia y que el dinero lo voy a traer yo. Eso era una conciencia que existía, eso es verdad, sí. Existía la conciencia de que ellas estaban llamadas a ser el sostén familiar de hijos y de todo eso y que el marido era el ocupado y eso es verdad. Eso hoy en día algunos o algunas nos dicen, o algunos, hoy en día ya sabes, nos dicen que eso es machismo. Yo lo que veo es que todas mis nietas todas trabajan y en cambio en nuestro tiempo todas las amigas, perdón, todas las mujeres de mis amigos no trabajaban. José Luis, cambiando de tercio, es que hay otro tema que a mí me interesa mucho de ti, tú viviste la guerra civil. Totalmente. ¿Tienes algún recuerdo? ¿Cuántos tenías? ¿Ocho, diez años? Yo tengo un recuerdo de la guerra civil horrible. ¿Ah, sí? Sí. Porque mira, en la guerra civil yo tenía, yo soy un niño de la guerra, nueve, diez años y entonces había una chica muy guapa que me gustaba mucho, Matilde, y una que tenía una hermana, Rosario, que vinieron a vivir a casa porque su padre le habían detenido. y a esta chica yendo por la glorieta de Bilbao un bombardeo de los nacionales le cayó una bomba y la mató. Yo me quedé hundido con diez nueve años. Me decían, pero menos el Jaimito, ¿cómo a los nueve años te iba a gustar tanto aquella chica? Me encantaba, me tenía fascinado, era guapísima. Era una chica de diez y... mayor que yo, claro. Y luego, a continuación, llaman a filas a mis hermanos. A mi hermano Santos, que era ingeniero, había terminado la carrera de ingeniería de la universidad, le hacen teniente. Le destinan a la casa de campo, le dan un tiro en la barriga que no se muere de milagro. A continuación, otro hermano mío, Enrique, tiene que ir a la guerra y muere en el frente. Yo era una muerte detrás de otra. El padre de la chica esa tan guapa, Matilde, que cuando la mataron estaba encerrado en la cárcel modelo y la preocupación de mi familia era, ¿cómo le decimos que le han matado a su hija? Pues no se lo tuvieron que decir porque le fusilaron en paracuello del Jarama. O sea, que yo era un fusilamiento, una muerte detrás de otra. O sea, que era tremendo, tremendo. Y luego ya, cuando estamos terminando la guerra, llaman a mi hermano Viviano, Vivi, como le llamábamos nosotros, Vivi, y le enrola en un batallón comunista. ¿Y cómo consiguió su padre llevarse? ¿Cuántos hijos eran? No, no, solamente consiguió que nos fuéramos los dos pequeños. Ah. Los dos pequeños y mi hermana que era mujer. Mi padre era muy listo y con gestiones había conseguido ser ya un jefe de las milicias vascas, o sea, que tenía cierto predicamento, pues se arreglaba muy bien. Mi padre era muy elegante, siempre cuidaba mucho el aspecto y tal, y consiguió que pasáramos mi hermano inmediatamente siguiente a mí, Juan Mari, y mi hermana. Y pasamos a San Sebastián y yo cuando vi a San Sebastián que venía de pasar el hambre que se pasaba en la zona roja y vi que San Sebastián se comía y dije, joder, esto son los buenos. Aunque solo sea por el menú y por la... Claro, esto son los buenos. Luego ya cambié de opinión porque ya Franco se portó conmigo muy mal y ya me hice antifranquista, pero de momento a mí lo de pasar a San Sebastián y pasar de las penurias de la zona roja en Madrid a la... a la... a la vida ordinaria y con comida y con tal. Oiga, ¿y cómo ve lo que se está viviendo ahora en España? Usted que ha vivido la guerra civil, toda la posguerra, la época franquista, ahora el 75, la democracia, etcétera, como que hay mucho interés por parte de algunos de estar continuamente removiendo la historia, ¿no le parece? Pero la remueven mal porque yo que no soy franquista porque a mí Franco me hizo determinadas faenas, pero lo que ahora se remueve exclusivamente las tropelías que hizo el franquismo, pero no se cuentan las tropelías que hicieron los denominados rojos, que también las se dieron unas cuantas. Ahora, ahora la memoria histórica es exclusivamente para sacar a reducir las tropelías que hizo el franquismo. y no se cita para nada, prácticamente ya no se cita para Cuello del Jarama, que fue un drama, que yo lo viví, porque ahí mataron a Antonio de las Cuevas, que yo viví el drama, fue un drama de matar a seis mil tíos uno detrás de otro, vamos. fue terrorífico, pero ha dicho usted lo del tema de Franco y qué le hizo a usted Franco, entiendo que personalmente, no como le hizo algo personalmente a usted. Vamos a ver, a mí sí me hizo personalmente porque entonces yo estaba de consejero delegado de una sociedad muy importante y entonces estaba al frente de un grupo de revistas, una de ellas muy conocida de la actualidad española y publiqué un artículo en el que criticaba un referéndum que había hecho Franco para confirmarse en la presidencia del gobierno y hice un artículo crítico, no estoy de acuerdo, ni hacía falta tan siquiera el que hiciera ese referéndum, eso le sentó como un tiro a Fraga y Libarne me llamó Fraga y Libarne y me dijo tiene usted que quitar ese artículo, yo no lo puedo quitar porque está en portada, o sea, es un problema que no se puede quitar, yo lo siento pero es así, pues entonces le encauto la revista, bueno, pues bien, qué le vamos a hacer, era la red del juego, una encautación era unos cuantos millones de pesetas, pero bueno, me encauto la revista y entonces ya empezó una persecución para que dimitiera y ya por fin consiguió llevarlo a un consejo de ministros en el que estaba Franco que confirmó efectivamente que tenía que dimitir y claro, yo me encontré con ocho hijos que tenía ya entonces o lo que sea que me encontré que tuve que dimitir, me encontré en la calle. Claro, pero usted ya estaba escribiendo entonces, ya estaba escribiendo sus libros o todavía no? No, todavía no, todavía exclusivamente era abogado y consejero delegado de una empresa de abogacía importante y entonces ya me encontré en la calle. Oye, José Luis, dando un salto a fechas más recientes, nueve hijos, veinticinco nietos y siete bisnietos y siete bisnietos y una fundación o una asociación que es como un hijo más. Más, más que todos los hijos. Cuéntanos, ¿cómo te metiste en una fundación para sacar a niñas de la prostitución en Tailandia? Pues te voy a contar cómo. Hará veinticuatro o veinticinco años recibe una carta de una budista tailandesa Rasami Crisanamis no me clave en mi vida Rasami Crisanamis que me dice ¿me podría usted ceder los derechos de autor de su libro Kucho para traducirlo al tailandés? Pero yo no le puedo pagar porque me dedico a actividades sin ánimo de lucro y yo se los cedí no por generosidad sino por pereza porque a veces me cuesta cobrar los derechos de autor en Francia que está a la vuelta de la esquina como para cobrarnos en tailandes digo cúntase lo que quiera con el libro y a los pocos meses recibo una edición de Kucho traducido al tailandés estará por ahí claro traducido al tailandés en el que venía con una carta escuela construida gracias a los derechos de autor de Kucho niños que toman en media mañana gracias a los derechos de autor de Kucho y entonces me di cuenta que en España sería un nombre nadie pero joder que en Tailandia me había convertido en un mecenas ¿no? en mi mecenas y cuántos libros vendió en Tailandia Kucho ¿sabes? ah se vendió una barbaridad se vendieron libros se venderían 25.030.000 Kuchos una barbaridad pero no es que ya empezó una relación porque claro entonces Rasami Krishanamis me pidió otros derechos de autor y le fui cediendo otros derechos de autor de otros libros míos quizás ese que tienes tú ahí es esta traducida al tailandés de Corre Benito Corre Corre Benito Corre le fui cediendo derechos de autor y vendían bastantes derechos de autor y por fin Rasami Krishanamis como es habitual en estos hispanistas porque ella claro ella era tailandesa pero conocía el español vino a España abrazo ay José Luis lo que te agradecemos lo que estás haciendo con nosotros tal y cual tienes que venir a Tailandia a dar una conferencia a los hispanistas tailandeses y según salía por la puerta le dije a Marisa mira Marisa yo lo último que hago es ir a Tailandia a dar una conferencia a los hispanistas tailandeses efectivamente tres meses después estaba volando vía Roma hasta Tailandia y allí tuve que empezar a dar conferencias y conocí a la verdadera estrella el padre Alfonso de Juan misionero jesuita que es el que estaba que un día un día un día un día le conocí ahí a Alfonso de Juan y un día dice vengo muy contento porque una azafata de Iberia me ha dado una beca para las niñas estamos defendiendo contra la prostitución infantil le dije yo pero Alfonso que es una beca con ese drama de 50.000 niñas menores de 14 años dedicadas a la prostitución ¿qué es eso? 50.000 menores de 14 en Tailandia en Tailandia en Pataya fundamentalmente es una tarea y entonces me dijo el padre Alfonso una frase inolvidable José Luis por lo menos una a mí se me quedó grabado y cuando volví a España en compañía de Marisa como siempre pues escribí un artículo en Telva contando un poquito el tema de eso claro hay problemas que tienen y empecé a recibir dinero y dije joder esto esto ya hay que tomárselo en serio esto ya no es una broma y entonces constituí una ONG que se llama Somos Uno de la que yo soy el presidente mi mujer era la vicepresidenta mis hijos los consejeros y que llevamos 25 años luchando contra el drama yo he hecho ya varios viajes a Tailandia he conocido a las niñas a unas a otras cuando voy a Tailandia me reciben con hay un pantano con mi nombre hay un pantano con tu nombre en Tailandia en Tailandia que se llama José Luis Olay Zola el pantano 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 pequeñito bueno pero bueno en fin pantano y siempre me reciben con la bandera de España ahora ya no voy claro a mi edad pero hasta hace poco he estado viendo pero es que además perdona constituiste la asociación con 70 años si 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 con 70 años estabas ahí con con cuerda y con ganas de meterte en estos embolados si si con ganas de meterme en estos embolados porque es que era una respuesta generosísima porque te ten en cuenta tú que cuando yo le conocí al padre Alfonso de Juan mi señor jesuita ten en cuenta que entonces él tenía escolarizadas me parece que a 100 niñas y ya cuando empezamos nosotros a mandar dinero es que habré mandado cerca de 3 millones de euros si a mí me dan un micrófono para hablar de algo siempre acabo hablando de Somos Uno porque es la prenda de mi corazón incluso con la esperanza de que alguno de vosotros pique y esté dispuesto a colaborar con Somos Uno que es muy fácil se mira en la ONG José Luis Olaizola Somos Uno y aparece una referencia bancaria que os harás que comprendo que es una ordinariedad llevar aquí y decir esto pero es que lo tengo que decir porque lo siento de todo corazón pues claro la ONG sigue activa y seguís trabajando y todo ahora yo estoy un poco retirado pero mi hija Marisa sigue y he leído que habéis escolarizado o rescatado a 2.000 niñas a 2.000 niñas y hay 200 y pico en la universidad perdón en la universidad ya son 800 a 800 están los datos ya anticuados los que he leído 800 universitarias claro y yo me acuerdo que en uno de los viajes que hice con alguna de mis hijas y con mi mujer como siempre todavía vivía fuimos a visitar a una de nuestras protegidas que vivía en una casa mísera con una abuela de esas que las venden a la mínima las abuelas las venden con son las abuelas las que venden a las niñas con gran facilidad las venden tal y cual y me acuerdo que claro yo a través de mi intérprete de Rasami Rasami a mí ya me considera yo tengo un diminutivo que es Cheli a mí me llama ya Papa Cheli ya me considera su padre Rasami y entonces le dije a la le dije a la niña que era una niña que acababa de terminar el bachiller que le habíamos pagado nosotros y tú que vas a hacer ahora yo voy a ser profesora para hacer a los demás partícipes de lo mucho que yo he recibido o sea que ya nos encontramos con que esas dos mil niñas las ochocientas que están en la universidad ya son todas colaboradoras claro y esta Rasami se llama ¿verdad? Rasami 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 ella me parece muy audaz que se pusiera en contacto contigo desde Tailandia en primer lugar que te conociera porque claro en Tailandia no había ninguna obra tuya publicada hasta ese momento ella te conocía porque hablaba un poco español y había leído algún libro perdón ella hablaba muy bien español y yo le pregunto Rasami ¿tú por qué hablas tan bien español? y ella me contesta muy seria porque yo antes fui española ella como consideran que han tenido distintas personalidades yo antes fui española y cuando me muera me gustaría volver a ser otra vez española y nacer en Sevilla para eso no te falta ser muy buena Rasami Rasami es budista pero admite con corazón cristiano y colabora con este padre Alfonso de Juárez adora tú ten en cuenta que el trío que es fundamental es padre Alfonso Rasami y yo padre Alfonso misionero que sigue ahí físicamente sigue ahí físicamente un poquito limitado hasta allá porque ya pasan los años Rasami budista y yo miembro del Opus Dei o sea que somos una mezcla total y absoluta y nos Alfonso para mí es como un hermano Rasami es como una hija me llama papá o sea que ya nos crea un equipo muy contundente que hacemos cosas Oye José Luis ahora que has dicho tú como miembro del Opus Dei cuéntanos cómo fue ese encuentro tuyo con la obra cómo empezaste Pues mi encuentro con la obra fue de una manera curiosa porque mi hermano Vivi Viviano El que no quería que le llamaran señorito El que no quería que le llamaran señorito ese hermano como había pertenecido a un batallón comunista cuando terminó la guerra para que no le mandaran a un batallón disciplinario no se le ocurrió otra cosa que apuntarse en la división azul ¿Tú te acuerdas de lo que fue la división azul? Se fueron al frente ruso Se fue al frente ruso al lago Ilmen con tan mala suerte que en el lago Ilmen una bomba le cayó vamos en un golpe de mano que tuvo que participar en un monje de mano le cayó una bomba y le rompió y le destrozó una pierna pero afortunadamente por debajo de la rodilla y entonces mi hermano Vivi volvió a España estaba estudiando medicina sin una pierna pero hecho un héroe había ido como un forajido y volvía hecho un héroe casi con la cruz de hierro que le habían puesto poco menos haciendo el golfo por todo hacerlo era un chico guapo tal cual que por lo visto él comentaba que era tan era de noche un golpe de mano de noche era tan grande el dolor que cuando le localizaron los de su compañía decían por favor pegarme un tiro no lo aguanto afortunadamente no le pegaron un tiro le cortaron la pierna le pusieron una prótesis que funcionó admirablemente bien pero volvió a España hecho un héroe claro y ya se dedicó un poco a hacer el golfete el golfete tal cual no sé pero mi padre que no se había casado después de quedarse viudo pero que era muy buena persona le dijo Vivi tú qué piensas hacer en tu vida tienes este el tonto no vas a hacer nada de provecho y tanto le impresionó lo que le dijo a mi padre que se puso a estudiar la carrera de medicina en serio y terminó siendo director del hospital del niño Jesús como yo y ese y ese hermano de una manera ignota que ignoro como pues a través de un amigo conoció el Opus Dei y él era un era un pendón conoció el Opus Dei y le gustó tal y se hizo miembro del Opus Dei miembro supernumerario entonces lo primero que hizo cuando se hizo miembro del Opus Dei fue decir bueno voy a preocuparme de mi hermano pequeño empezó a preocuparse de mi hombre José Luis Cheli tal como me llamaban Cheli esto tendría que pensar yo te veía como el que vio llover te veía como pero consiguió que fuera un curso de retiros a Molino Viejo que era donde había un centro de la obra en Molino Viejo consiguió en el centro de retiros estaba Don Ángel García de Ronsoro de Sopelana un vasco que me gustó y ya me tocó me me empezó a interesar pero estuve durante tres o cuatro años luchando por no ser de Ronsoro eso no eso no es para mí eso es para la gente mejor y a los tres o cuatro años de repente apareció un tal Eugenio Jiménez que me dijo tú tienes vocación a la obra pues me convenció y llevo ya setenta años como miembro de Ronsoro setenta ya y he sido celador he sido encargado he sido de todo ahora ya estoy un poco retirado pero cuando no estaba retirado era un miembro muy activo de la obra lo sé José Luis cambió tu vida yo me imagino que tú eras católico como todos en aquella época pero ese encuentro en el Opus Dei cambió tu vida como cristiano tu relación con Dios total yo como todos los miembros del Opus Dei tengo un plan de vida yo me levanto hago un rato de oración voy a misa todos los días rezo el rosario hago lectura espiritual o sea yo dedicaré cerca de un par de horas al día a hacer lo que se llama el plan de vida que no es un misterio tú coges ahora internet plan de vida no lo puedes te pone misa rosario lectura espiritual tal y claro yo como tenía cierto don de gente vamos a presumir pues me ocupaba de los más de los jóvenes que empezaban o sea que yo tenía una actividad yo he tenido mucha actividad en el Opus Dei ahora ya estoy como un paquillo apartado retirado porque no me puedo mover mucho de casa y si me permites ya la última pregunta bueno pues después de esos 70 años cultivando esa relación con con el Señor no sé piensas mucho en cómo será tu encuentro con ese Dios con tu madre con Marisa continuamente continuamente hasta dar el extremo que mi director espiritual me dice bueno José Luis deja de pensar ya en eso ya Dios es un misterio no sabes lo que va a ser y yo pero ¿cómo va a ser? me voy a encontrar con mi madre mi madre se va a llevar una alegría me no ha pegado yo claro digo yo resucitaré pero no resucitaré como un anciano de 95 años resucitaré como un galán de 25 o 30 qué alegría se va a llevar mi madre y doy demasiadas vueltas y hago un poco el tonto ya ya me invento cómo voy a a encontrarme con unos con otros con tal y ya eso ya es es dejar confiar en mi fantasía lo que Dios te tiene reservado eso no lo sabe nadie eso me dice mi director espiritual don Ignacio que es un sacerdote muy buena persona que me dice José Luis deja de pensar en eso no sabemos efectivamente lo que tiene Dios reservado ni para ti ni para mí pero ojalá que todavía nos tenga reservados muchos más libros yo 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 bueno bueno han sido ya ochenta y pico pero ojalá que que todavía haya varios más para que podamos seguir disfrutando de ellos José Luis ha sido un placer la verdad es que he estado muy a gusto aprendiendo escuchándote te agradezco la habernos recibido aquí en tu casa el habernos abierto las puertas de tu casa de tu corazón de tu memoria sí porque yo ya no puedo desplazarme ya claro yo me desplazo yo por ejemplo ahora lo más que me desplazo es que bajo al portal me recoge una hija y me lleva a misa yo ya ahora te diré y te lo dirán mucho que para tener 95 años vamos estás absolutamente estupendo estoy muy bien de cabeza y físicamente también bien de cabeza porque por ejemplo ayer he escrito ten en cuenta que sigo escribiendo estos artículos esta vez en la revista mundo cristiano claro una revista consolera consolera mi nieta preferida por José Luis Olaizola o sea que escribo artículos sigo escribiendo artículos todos los meses claro claro y sigues bueno pues por eso digo que que siga de cabeza de cabeza ayer gracias estoy muy y físicamente también de luego para tener 95 años y para haber jugado al rugby hasta los 80 desde luego es envidiable si si no me dijo José Luis muchísimas gracias encantado de haber tenido esta charla en la que me has hecho recordar muchos aspectos de mi vida que los tenía un poquito olvidados y tú nos has enriquecido con todos esos esos recuerdos gracias José Luis muy bien y gracias a todos ustedes seguiremos aquí en el buscador buscando historias como esta con José Luis o la Izola y otros tantos personajes interesantes de los que sin duda podemos aprender gracias y hasta el próximo programa